El constituyente Mervyn Maldonado rechazó el atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro asegurando que se trata de un magnicidio en grado de frustración provocado desde países vecinos señalando específicamente a Colombia. Maldonado aseguró que cuando el presidente Nicolás Maduro hace una acusación es porque tiene las pruebas en la mano y a su juicio ha sido bastante responsable cuando hace una denuncia. Señaló que estas conductas terroristas no son el comportamiento común del venezolano sino que quieren inocularlo y la idea que tiene su origen en los países vecinos.